Ahora por idea me paseo por estos barrios Hasta lograr el fin a mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Hay que esperanza mi amigo Solo Dios me la quitará Yo no le temo A ningún infeliz del mundo Aunque me salga Con pistolas a reclamar Igual que la debo es a Dios Que me ha dejuzgado A esa preta yo la mando No se vayan a equivocar Yo no le temo Ningún infeliz del mundo Aunque me salga Con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a Dios Que me ha dejuzgado A esa preta yo la mando No se vayan a equivocar 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 Gracias.